Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defendiendo lo que pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías De la primera vez fantasía Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pasarte el día y no te vea el amanecer Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pasarte el día y no te vea el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 hay un lado diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Y esto va para ti amor ¡Ayujitos! Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Venerte de nuevo a mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pasarte el día y no te vea el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Digo que sé, digo que sí, voy a tenerte Digo que sé, digo que sí, voy a tenerte